Aparentemente la conductora del vehículo habría perdido el control en lo que sería la curva, provocando que la misma se salga hacia el guardarrail y dé un par de vueltas acá y queden en la posición como estamos viendo. Una conductora de sexo femenino, en buen estado de salud, ya vino el examen, la examinó. ¿Sola la mujer dentro de todo? Sola estaba, sola, no tenía ningún ocupante. Bueno, y el personal del examen se la llevó al hospital para hacerle estudio, para descartar cualquier otra lesión que haya podido haber tenido por el tema del vuelco. ¿La causal del accidente tienen conocimiento? ¿Cuál habría sido? No habríamos tenido oportunidad de dialogar con la señora por el momento, ya que cuando nosotros llegamos ya se encontraba dentro de la ambulancia y fue trasladada por el examen. No tuvimos oportunidad de dialogar con ella por el momento. ¿El único vehículo que está, digamos, como protagonista de este cine? El único vehículo.